El vecino Gustavo Olariaga ya había hablado, él había pedido espacio para hablar preocupado y dolido por la profanación de la tumba de un familiar muy cercano. Y sigue con este problema, quiere seguir pidiendo soluciones, quiere contarlo y por supuesto cedimos nuestro micrófono y nuestra cámara tal como él lo pidió para que pueda hablar de esta situación que lo está angustiando. ¿Qué pasa con mi hija? Entonces después habló acá con la policía, el comisario ordenó a un oficial de ahí que me acompañe para ver eso. Cuando volvemos al cementerio, resulta que la tumba de mi hija estaba tapada en tierra. Y la persona que estaba ahí a cargo me dice que nunca había sido removido, que estaba normal. No, le digo, no está normal, le digo, podemos decir, le digo que la mitad... ¿Dónde dice que consta en fotos lo que hay en... Sí, está todo presentado en la policía judicial, tiene todas las fotos de que el cuerpo estaba sacado, la mitad del cajón abierto. Y cuando volvemos de vuelta, el cajón tenía tierra arriba. Bueno, entonces vemos, o sea, cómo puede ser leído que desde la mitad para abajo esté toda la tierra palmazada y de acá para acá está toda removida. Gustavo, esto inició una causa, después en el medio nosotros hicimos otra nota donde vos estabas avanzando. Ha pasado mucho tiempo, vos me dirás cuánto, pero al día de hoy no tenés respuesta alguna, nadie se hizo eco de tu reclamo, ¿no? Nada, nadie se hizo cargo, nada, me dicen, me piden, voy a la mañana, me mandan a la tarde, a la tarde me mandan a la mañana, me dicen que no saben nada, que tribunales no saben cuándo van a la mano. Yo por ahí me pregunto, le digo, están las criaturas que así ya va ahora, el 28 va a ser un año ya. Le digo, están las criaturas de ese momento, son criaturas que son enfermas, que ahí está el chico enfermo en el corazón. Y están pidiendo por su madre para ir a verla, no quieren ir porque se dieron con el horror de verla. Se encontraron con esa situación. Claro, y ahora me mandaron a pedir, y yo por ahí necesito un papel, y esto es lo que me dio la policía judicial, que me vaya y este es el número de expediente y que hablara con la señora o señorita del caso. Pasar en limpio, de toda la investigación que tenés del inicio de esta causa, el único papel que vos tenés es lo que me mostrás en tu mano. Exactamente, es esto que tengo yo. Yo por ahí necesito para hacer algo y no tengo. Me mandaron con un abogado, pero un abogado me cobra locura para decirme lo mismo que esto, digo. Y le digo, no, o sea, yo no tengo ayuda de nadie, me hice cargo de 5 chicos. ¿Vos querés ir a justicia, que se investigue, que te digan qué pasó? Por lo menos que me digan, o yo decirle el día de mañana a mi hijo, no, su madre está ahí. Porque yo no sé si está su madre, o le falta la mitad del cuerpo. ¿Sabés lo que me dijo una de las nenitas más chicas de 4 años? Me dice, abuelo, la mamá, ¿tendrá la cabeza de eso o se la cortaron? Entonces ellos ahora quieren saber, ahora se cumple un aniversario, quieren ir a ver a la madre, pero están asustadas. Me dijeron que fuera, el otro día, la única persona, te lo juro que se llegó, y agradezco que me levantó de la tumba, que me vio que estaba muy mal, y se lo agradezco que me dio una mano para levantarme, fue el doctor Enri Pérez, que se lo agradezco. Y él me mandó a hablar con un intendente o con alguno de esos lados. Ahora voy a ver si puedo ver si me dan bola. Octavo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias, gracias a ustedes, y espero ver si hay qué solución me pueden dar, o alguien que me pueda ayudar con esto, porque yo quiero saber si está mi hija. Y la persona, te vuelvo a repetir, la persona que estaba ahí en esos momentos, no sé si es el encargado que es lo que es del cementerio, me dijo que había sido la lluvia. Y se comprobó con la foto y todo, y el policía que estaba ahí, que el cajón estaba quebrado en la altura del cuello, que había sufrido eso. Y no solamente eso, cuando ellos removieron que estaba el cajón arriba, porque si no tendría que tener la tapa abajo. Se vio que la tapa, bajo la tapa, en la parte del cuello, donde fue robado, había tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!